El Gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público firmaron un convenio de colaboración en materia de combate a la corrupción. La jefa del Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, indicó que uno de los pilares de su administración es la honestidad. Se ha dicho muchas veces que el crimen no necesariamente se ataca en las calles con esta fallida guerra contra el narco que se desató en el país, sino que hay que seguir la ruta del dinero. Y ahí las instituciones de procuración de justicia son fundamentales, pero también es importante la investigación que se haga desde el Ejecutivo. Por su parte, el Secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Manuel Urzúa Macías, recordó que el combate frontal a la corrupción es uno de los compromisos centrales del Presidente de la República. El intercambio de información es la piedra angular del convenio que hoy estamos firmando, ya que potenciará las fortalezas que tenemos en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno de la Ciudad de México para dar inicio a las investigaciones respectivas y servirá de base para el desmantelamiento de las estructuras criminales que tanto dañan al desarrollo y la prosperidad de nuestro país. Para ello, potencializaremos el uso de avanzadas tecnologías de información, las cuales nos permitirán advertir patrones y generar alertas, logrando establecer un enfoque de detección temprana cuando se quieran cometer este tipo de delitos. Notimex 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 Andimex Gracias.